hola chicas el día de hoy vamos a jugar este juego se llama Stambleguys y parece que vamos a comprar este para ver cual de este nos toca cuesta $50 hola a todos mis pasos me dicen que no lo tengo aquí y yo espero que se me toque en el instagram si me toco Messi pero no se como si bueno ya vamos a ponerlo, le cambiamos el color y pues vamos a hacer una partida ya comenzó la partida vamos a ver cual es una que nos toca es como de las olas esas que a mi si si son cañales bueno vamos a comenzar la partida y voy a pegar pero casi me pega casi me pega pero uy me pega si no bien no se uy casi me pega la bola ni se porque desaparecen las golas si el mago es así es mago si el mago es así es mago me pegue vale 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 uuuuuh no va a ser Staini Staini ya está tanto pero creo que ya voy a llegar al final ehm mira ya llegué ya llegué uuuuuh no me voy a perder por eso que voy a perder siiii PESI 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 si PESI 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 y vamos a hacer esta partida de fútbol pero si ganemos por qué no está ahí, no está enciende así a 94 de tiempo el diablo de la bola ahí está, ahí está ¡Vamos a ganarlo! ¡Corre, corre, corre! ¡No me mató un gol! ¡Gol! ¡Dos! ¡Y tres, dos! ¡Bárrate! ¡Uuu! ¡Vamos a estar empatados! ¡Gol! ¡Creo que vamos a estar 4! ¡Gol, 2! ¡Bárrate! No, 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 no. Cuatro, tres, ya las van a ganar. No, no, no. Llévatela, la del medio, la del medio. Ahí la llevan, ahí la llevan. Sí. Se me va a ir por otro lado. Cinco, tres. Dale, dale con la cabeza y con la cabeza. ¿Ya nos van a ganar? Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No, no, gol, 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 gol... Está más cerca, está más cerca, está más cerca. No, 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 no. Que fuera gol. Que fuera gol. A ver si no me tengo el beso. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Gol. No, no, no. A ver si tienes que operar. ¿Qué significa? como tiempo de que... Uy, esta... 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 8, 9, 9... A ver... Uuuu... Está padre. Está padre, pero está difícil. Por favor, que ganes porque son los 8. No, no puede ser que uno gane. Si ahí nada más clasifica uno. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver. O vete por el otro... Si alguien... Brinca, brinca, brinca. Si alguien... Ahí está, ahí está. Brinca... Brinca. Brinca... Brinca. No se si... No lo necesito tanto. Brinca. Brinca. hasta la próxima amigos suscríbanse a mi canal bye